En la cadena sed No, con esta voz no puedo Mi bécdota religiosa Buenas tardes Hola En aquel tiempo Jesús Que chorro tienen los curas Siempre gritan, claro, como tiene tanto eco Como tiene tanto eco Y como que no fuman ni nada Tienen una voz, bueno algún cura fumará Sí, probablemente sí San Juan Evangelista Liándose un cigarrito dijo No, no, una vez entrevistó ¿Alguien tiene boquillas? Y Judas dijo Y Judas dijo, háztela con cartón Boquillas no Pero yo soy un bocas, ¿no? Oye, una vez entrevisté a un cura A un prelado Me encanta la palabra prelado Aquel que traía un... Prelado es lo que hay antes de un helado Uno que traía una cruz muy grande Y le dijiste que parecía un rapero Sí, sí No, pero no se lo dije a él ¿Ah, no? No, no, no ¿No lo hiciste en la entrevista? Una vez entrevisté a un arzobispo En el programa Y antes de entrar Le dije a la gente Como a todos vosotros Que estáis aquí menos En aquel sitio Digo, oye, ahora Os pido Que va a entrar un cura Porque eran también un poco cabrones Como vosotros Y dije, hostia, a ver Es la primera vez que viene un cura Un programa de entretenimiento A ver, ¿cómo reacciona el público? Bueno, pero era un cura O sea, capo, ¿eh? O sea, un arzobispo, ¿no? Sí, sí Iba de enrollado, ¿no? Sí, no el padre mundina Voy a necesitar música mística, Ramón Si la encuentras Por la mí de mística Y bueno, pues nada Al público antes de empezar Les dije, oye, mira Hoy es un programa especial Habéis tenido suerte O no, depende Va a entrar un señor Que lleva una cruz muy grande Como un rapero Porque es verdad Oye, que la he visto hace poco Muy poco Y la sigue llevando Claro, porque Una cruz gorda, gorda, ¿eh? Debía ser de la comunión O algo que se la dio No, no, no Un recuerdo Un niño no puede sostener eso No, hombre, no Le dobla el cuello, ¿eh? Un niño lo podías hasta clavar, ¿eh? No, con una cruz Pero ahora hay que haber un Madelman, ¿eh? Sí, sí Crucificado Bueno, muy grande Y nada, pues el señor vino Porque además estaba como en una campaña De alguna manera de Comunicar Vino el señor Y vino el arzobispo Sí Que iba dentro Sí Un señor arzobispo Y fue una conversación Pues bueno En código más o menos humorístico Pero él durante mucho rato Me comentaba Lo de la llamada de la fe La llamada La llamada La llamada Sí Sentí una llamada Sentí una llamada Llamaron Llamaron No, bueno, esto era diferente Esto era diferente Sentí una llamada Y yo ya cuando lo oí varias veces No pude evitar Preguntarle, ¿no? Digo Pero a ver ¿Cuál es la vivencia? ¿Musica mística tienes? Sí A ver Digo, señor Arzobispo Por ejemplo, tú, ¿no? Sí Señor arzobispo Llámame Arzo Vale, Arzo 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 Me ha dicho usted bastante rato Durante la entrevista Que oye una llamada Que sintió una llamada Sí, sí Lo he estado repitiendo Varias veces Desde que ha empezado la entrevista ¿Nos podría contar Al resto de personas Que estamos aquí ¿Cómo se vive eso? Ah, no, no Que no lo sabes Porque no te lo comentaba Claro, es que yo no soy El personaje, ¿sabes? ¿Quieres hacerlo al revés? ¿Cómo? ¿Lo hacemos al revés? Bueno Tú eras yo Y yo era el arzobispo Yo soy tú Venga, va A ver Señor arzobispo Perdona, perdona Un momento ¿Me estás imitando? Un poco, un poco Bueno, como Vale, vale Señor arzobispo He estado escuchándole Todo el rato Aquí en mi entrevista En mi programa Con mis 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 Yo soy el jefe aquí Yo Yo Que Dios te perdone Que Dios te perdone Que Dios te perdone Porque yo no te voy a perdonar Vale, vale Habla con Dios Y le quería Ya no le quiero preguntar No Va, hombre Que si esto Vale, vale Esto no avanza Bueno, pero la imitación Sí, la imitación Buenísima No He estado escuchando Que ha dicho usted muchas veces Esto de la llamada La llamada La llamada La llamada Hay todo el rato La llamada La llamada Yo hablo así Yo hablo así En esta imitación Sí Ah, vale Gracias Igual no te reconoces Pero es que es una imitación creativa Vale, vale Soy como Como Joaquín Reyes Vale, vale Vale Y qué quiere decir usted con eso Imbécil No, no Vale, vale No, no Hombre Más educado Más educado Hombre, yo nunca he tratado de imbécil A un invitado Aunque los he tenido Señor Arzo Porque Bueno Porque ha dicho usted lo de la llamada Yo prefiero que me llame bispo Vale Pero La cosa es Y dijo él Que una llamada Sentir la llamada Es como Dice durante Cuatro semanas Ah, tenía delimitado el tiempo Sí, sí, sí Un pensamiento obsesivo Que se instaló en mí Durante cuatro semanas Que era Hazte cura Hazte cura Hazte cura Sí, bueno Abraza la fe Venga, tira Cuatro semanas así Es que a mí me ha pasado eso Con masturbarme Pero no es lo mismo O sea, no tiene nada que ver Bueno, es una religión también No tiene nada que ver Puede ser una religión Más totémica a lo mejor Totalmente totémica Sí Y él No, no, de verdad Él me dijo eso Y lo contaba Pues así Dice Durante cuatro semanas Tuve un pensamiento Que no desaparecía de mi cabeza Según el cual Yo debía hacerme cura Hazte cura Y yo le dije Hazte cura Hazte cura Hazte cura Joder, que no puedo ver la tele Hazte cura No me entero Y yo le dije ¿Y no pensó usted En ir a un psiquiatra? Uy, hostia Aquí pincha este hueso, eh Bueno Pero el tío sonrió Porque ya sabes que Un cura está entrenado para todo Claro, claro Tiene argumentos para todo Dice No, hombre, no 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 en río Digo Le hace gracia Pensaste a él le hace gracia Le hace gracia No hurgué ahí Pero pensé Hombre, si tú tienes cuatro Esto lo hablamos la semana pasada ¿Te acuerdas? ¿La semana pasada? Sí No me acuerdo de nada Vale, vale Es que fue el año pasado Y ya hago una limpia Ah, vale, vale, vale Has vaciado el disco duro Yo ahora no tengo No me han dado el Ondas Ya Ah, ¿no? No, porque fue el año pasado Claro, pues que nos lo vuelvan a dar, ¿no? Claro El caso es que el hombre dijo eso No, no, no De hecho no me lo han dado tampoco El del año pasado ¿Tampoco te lo han dado? No Pues espérate Espérate sentado